¡Qué chévere! ¡Ya viene el carnaval! Carnaval, carnaval, que ya viene carnaval Carnaval, carnaval, ya se acerca carnaval Un orquesta se ha formado, músicos del carnaval Carnavales de colores que te invitan a bailar Chipichep, 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 chipichep Chipichep, 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 chipichep ¡A ver que se escuchan las barras! Pon el hizo, pon el ritmo de la funda, cha, cha, cha Todo mambo, la guadacha, un merengue, huacoco Cagrejo tiene un bajo y también quiere tocar Toca zamba, toca reggae, churu, pena, urrica, cha Si tú quieres divertirte, este ritmo bailará Si tú quieres divertirte, este ritmo bailará En el árbol una iguana, la guitarra tocará Rock and roll con distorsiones Toca heavy, toca sky Y los niños y las niñas bailan en el carnaval Y los niños y las niñas bailan en el carnaval En las calles de mi barrio, todos bailan chipichep Valencia, flota y deljura Máscaras de carnaval Carnaval, carnaval Que ya tienes carnaval Carnaval, carnaval Ya llegamos al final Ahora sí que hemos llegado al final A ver, toquen su corazón A ver qué ritmo tiene